Tuve una magnífica relación con el Potoro Valencia. Él me invitaba a Tumbaco, donde tenía la casa de sus padres. Y me decía, ven, para que veas lo que estoy componiendo. Siempre tuvimos una amistad muy grata. Cada canción tiene una historia. Muchas se conocen, otras no se conocen. Cada canción recuerda algo. Él se despide con la presentación del dúo en Río Bamba, en la Plaza de Toros. Allá van, en el momento que les correspondía, iniciaron sus canciones. Y el Potoro se sintió mal. Y por último, le tocaba cantar Desesperación. Y ese momento ya se cayó. No estoy seguro si no terminó de cantar la canción. Pero ya Desesperación fue la última canción. Yo creo que era un grito que él tenía o algo así. O a lo mejor no fue así, pero coincidió que era Desesperación la última. Es un yaraví muy bonito. Hasta el día de hoy no se ha hecho un entierro comparable. Toda la ciudad de Quito salió a las calles para acompañar hasta el cementerio al Potoro. Estaban cumpliendo 30 años de actuaciones. Más de 5.000 presentaciones en público. Yo le admiraba mucho porque nunca vi una voz tan grande entre nuestros artistas como la del Potoro Valencia. Por algo se le llamó Iquito, le llamó el cantor de Quito.